Esto tiene que ver con una serie de programas que estamos llevando adelante en esta gestión para fortalecer y mejorar la presencia argentina en el territorio antártico. Nosotros tenemos 13 bases militares, de esas 13 bases militares 6 son bases permanentes, o sea donde hay todo el año ocupantes que son logísticos o que son científicos. Es un turismo de una categoría antártica que tiene que de alguna manera someterse a lo que son los dos objetivos fundamentales de lo que es la presencia argentina en la Antártida y de lo que es el Tratado Antártico. Primero la preservación ambiental y en segundo lugar la prioridad para la investigación científica. Es un turismo fuertemente condicionado por la cuestión de la preservación ambiental, pero la verdad que es una experiencia fantástica también porque es un clima distinto, es un territorio que dentro de lo que significa lo agreste de su territorio y lo condicionante de su clima, es un clima fantástico para conocer. Y la verdad que hoy por hoy ya hay muchos cruceros que bordean el territorio antártico. Este programa sería un programa que nuestra idea, nuestra primera fecha, está para desarrollarse a partir de enero del 2018.